Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Programa número ciento setenta y cinco de Al derecho y al revés. Y aquí estábamos con Marta, con Mercedes, con Charlie. Y bueno, con un referente del periodismo que no hace falta ni presentarlo. Ya con la imagen alcanza, pero ¿quién no conoce en la Argentina a Hugo Alconá Damón? Últimamente hay que decir que ¿quién no conoce en el mundo a Hugo Alconá Damón? No, no es la Argentina. Así que le agradecemos antes de arrancar, como siempre, a nuestros compañeros en el piso. A Gerardo Subirán en la operación, a Fede Politi en la producción. Siempre lo decimos, no nos cansamos de decirlo. Sin ellos no hay programa. Un abrazo grande. Y bueno, realmente presentarlo a Hugo a mí me comprometería a ser objetivo porque tengo una subjetividad, un conocimiento con él. Hugo no solamente es prosecretario de redacción del Diario de la Nación, como todo el mundo sabe. Está ahí hace dieciocho años. Es un periodista de investigación, es un periodista multipremiado, es un periodista con muchos libros, es un periodista con algunos libros particularmente destacados. Pero más allá de eso, tiene un perfil, yo diría, de lo periodístico con lo académico. Hugo es un estudioso, no solamente es abogado, es máster de la Universidad de Navarra, es profesor en universidades del exterior, es columnista del New York Times. Se publican artículos de él en distintos países, en distintos idiomas, pero es un hombre que yo lo resumiría en una palabra, que es coherencia. Porque si algo le ha pasado a Hugo es que le han pegado bajo todos los gobiernos y desde todas las posiciones políticas. Y ese es un mérito muy especial. Y diría que también lo han espiado desde todos los gobiernos. Entonces, bienvenido Hugo. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí. Bienvenido. Y yo quiero agregar una mínima cosa, para mostrar que Hugo no es perfecto, porque es abogado. Es verdad, es verdad. Bueno, y otro dato fundamental de Hugo que siempre hay que recargar es que es platense, porque es un hombre de La Plata, de una familia histórica de La Plata, y seguís viviendo en La Plata. Sí, sí, sí. De hecho, en este momento estoy en el escritorio de mi casa, en La Plata. Muy bien. Sí. Bueno, dale Mercedes. Yo soy de La Plata, conozco a tu madre, y cuando leía una de tus entrevistadas, Premio Nobel de la Paz, me acordaba la cantidad de veces que tu madre fue nominada para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Así es. Mamá, creo que van 12 nominaciones para el Premio Nobel de la Paz. Sí, mamá lleva ya muchos años cuidando chicos de la calle, ya creo que son en tres continentes. Bueno, Anamón, por eso digo, es famosa y reconocida, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Los frutos caen cerca del árbol. Bueno, tenemos en la imagen un libro muy especial, el libro se llama Pausa. Hugo nos contaba en la previa que pausa es justamente en este contexto tan duro de pandemia, con tanto dolor, con tanto piso movido, en el cual no sabemos cómo pararnos. La idea de pausa justamente tiene que ver con eso, porque son entrevistas a referentes de todo el mundo, referentes de muy destacados, personalidades maravillosas que nos hacen pensar. Y Hugo les propone que nos hablen de cómo será nuestra nueva vida. Bueno, acá lo hemos leído todos, lo hemos leído con mucho placer, lo tenemos, yo diría, por lo menos Marta y yo que hablamos del tema, seguro, es todo macheteado, tal cual. Es todo subrayado, todo con apuntes, en fin, pero es ideal para hacer una pausa. Y quiero romper, por supuesto, hacer una entrevista publicada en el Dario de la Nación, que Hugo sigue haciendo en este momento. Las del libro entiendo que son más o menos desde abril a julio, una cosa por el estilo. Correcto. Sí, además son la versión ampliada de las entrevistas, porque por supuesto que en el diario salieron, pero salió, si querés, la versión reducida por una cuestión hasta de simple cuestión de espacio. En el diario del fin de semana son 12.000 caracteres, durante la semana 9.000, con lo cual me estaba pasando que entre un tercio y la mitad de cada entrevista no veían la luz. Entonces yo lo sentía como si fuera un enorme material de lujo desperdiciado. Entonces yo decía, esto no tiene pie ni cabeza, es una lástima. Tal cual, tal cual. Bueno, Hugo, rompo el fuego con una pregunta. Yo tuve la sensación de que las personalidades que entrevistaste coinciden en general en definir grandes temas de la humanidad previos a la pandemia y agravados por la pandemia. Temas que por ahí, el común de la gente diría, bueno, sí son los temas, cambio climático, el virus también tiene relación con el cambio climático, el incremento notable de la desigualdad, cómo queda expuesta mucha más gente excluida, pobre, en posiciones desmejoradas que respecto a los demás al virus, cómo va a ser el futuro y el futuro acreciente a esa desigualdad. No hay organismos internacionales capaces de conducir un mundo globalizado, falta cooperación, el desprestigio de la dirigencia. Ahora, estos que parecen los grandes temas no están en la agenda pública como prioritarios. Entonces mi pregunta es, ¿vos ves posible un cambio de paradigma o pensás que por el contrario una vez que superemos la pandemia vamos a volver a eso que considerábamos normal antes? Yo lo veo difícil. Veo difícil que podamos volver a lo que estábamos antes, porque incluso si tuviéramos mañana apareció la vacuna, se confirmó, listo, y además un megacuerdo global sorpresa para todos y las farmacéuticas acuerdan en producir todo lo mismo. Y con lo cual de acá a dos semanas tenemos la vacuna, todo el mundo celebra. Sí, resolvimos lo sanitario, pero después tenemos todos los demás impactos que llegaron para quedarse. Ejemplo, millones de personas que se han quedado sin empleo, eso no se va a recuperar fácil. La brecha educativa, hay montones de pibes, como los míos, que están yendo a clases, tanto en la universidad como en el secundario, pero hay muchos otros pibes que no. Entonces esos chicos, a su vez, por ejemplo, cuando tengan que salir a buscar empleo, van a poner en el formulario secundario incompleto. Eso tiene un impacto, tanto en el tipo de trabajo al cual pueden buscar, como así también los ingresos que van a recibir. Y si querés también, así como tenés eso, tenés el impacto, si querés, en lo sanitario, impactos de desigualdad social, con lo cual los coletazos de esto vienen para rato. De si no resolvemos eso, ya empezamos, esto viene para años por delante. Y un dato que tiene que ver con el tema sanitario, que uno de tus entrevistados menciona, y cuando uno lee el número dice, guau, cuando salga la vacuna, va a haber que vacunar a 8.000 millones de personas. Esto ya es un dato que paraliza y que nos debe hacer pensar mucho, ¿no? Es que además en esa dinámica, ¿los 8.000 vamos a podernos vacunar al mismo tiempo? No. Entonces, a su vez, ahí ya empezás con las derivaciones, que por supuesto, si se hace de manera correcta, prolija, deberíamos empezar, primero, por los esenciales. Segundo, por la población en mayor riesgo, sea por riesgo de morbilidad, o porque son personas que están todo el tiempo en la calle, para luego empezar a hacer una serie, si querés, escalonada. Con lo cual, otra vez, esto puede llegar a tomar, incluso si la vacuna estuviera rápido, puede tomar largo tiempo. Sobre todo pensando en estos impactos que vos mencionabas antes, Alejandro, ¿no? Como si fuera algunas ideas, fuerza, que ya están allí. La primera, esta pandemia es como una gran lupa que potencia, giganta, aquello que ya estaba allí. Entonces, en aquellos países que ya tenían problemas de desigualdad social, esta pandemia lo exacerbó. En aquellos países que ya tenían problemas de brecha educativa, esto lo llevó, pero al infinito. Por el contrario, también por la positiva, aquellos países que ya tenían un alto desarrollo tecnológico, aprovecharon esto para avanzar, para desarrollarlo. Y lo mismo pasa, porque el libro tiene este juego entre lo institucional y lo macro, y lo personal. Lo mismo pasa con las personas. Es decir, aquellas personas que ya tenían una cierta tendencia a la ansiedad, al estrés, a la depresión, la pandemia lo que hizo fue agudizar esos problemas. Y por el contrario, aquellas personas naturalmente optimistas, naturalmente flexibles, han tomado esta pandemia como una oportunidad para florecer. Una de las entrevistas que no aparece acá es la de Alexander Batiani, que la hice la semana pasada, por eso no aparece, que es el, si se quiere, discípulo de electo de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Y Batiani lo que decía es, hay cosas que no podemos cambiar, la pandemia. Pero hay otras que sí, que es cómo reaccionamos a eso. Entonces Batiani habla de cómo esta pandemia termina siendo una oportunidad, por ejemplo, para muchos, para que aflore lo mejor. Yo tengo por ejemplo un amigo mío, médico, que lo que ha hecho en esta pandemia, pero es para darle, no sé, el premio al ciudadano ilustre de la plata, ha logrado, en los últimos meses, desarrollar cadenas de solidaridad para juntar fondos, alimentos, comida, ropa, para infinidad de personas en la periferia de la plata. Ese es un ejemplo virtuoso de alguien que en lo peor de la crisis mostró su mejor parte. ¿Mercedes? Sí, a mí me sorprendió muy gratamente la dedicatoria que hiciste a los esenciales. Y ahí, y en relación con lo que veníamos hablando, me quedó picando la pregunta de si vos, con toda tu experiencia en lo que es nuestro país, y con esta perspectiva de largo plazo que han dado algunas de las personas que entrevistaste, si vos pensás que efectivamente aquí va a haber un cambio en el estatus profesional, por ejemplo, de las enfermeras, no solamente un reconocimiento social genérico, sino específico, en la mejora de su estatus dentro del equipo de salud y como profesionales en general. Eso sí lo veo difícil. Y creo que dependerá caso por caso, área por área, pero lo veo difícil. Precisamente porque los esenciales tienden a ser invisibles. Y yo lo veo como, si querés, como un mea culpa. Yo lo veo, por ejemplo, con los maestros. Yo tuve la enorme fortuna que en mi caso, mis chicos ya tienen una edad en la cual no necesitaron tanto soporte pedagógico para aprender los nuevos contenidos de la currícula escolar. O ya están en la facultad, o están en la secundaria. Ahora, por ejemplo, los padres que tuvieron que poner el hombro para enseñar a sus chicos a leer y escribir, visualizaron la importancia que tienen a su vez los maestros en esos primeros momentos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, muchos de los que están ahora recogiendo los residuos. Y nosotros ahí empezamos a percibir lo que ocurre con ellos. Pero al mismo tiempo, la sociedad, tal y como está desarrollada en estos momentos, sobre todo además en la Argentina, está en condiciones de hacer una redistribución del ingreso y elevarle, por ejemplo, los salarios a los enfermeros o a los médicos, yo lo veo dificilísimo. Lo veo dificilísimo cuando además vemos, por ejemplo, la situación ahora con la última revuelta policial. Que eso no fue una revuelta de desafío al gobierno. Fue un síntoma más profundo de una nueva generación. Lo veo, eso sí que lo veo bastante difícil, Mercedes. No, 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 lo que decía es que me admira tu honestidad y por un lado, esperemos comentarios de Marta, que ella siempre tiene esta cuota de esperanza respecto de nuestro país, que en el programa tratamos de transmitir. Pero lo dejamos para después, vamos con la pregunta de Charlie. Bueno, ante todo, felicitarte por el libro y agradecerte toda la producción periodística, no solo el libro de la que sos autor. Tengo dos preguntas. Una, me gustaría que hagas un paralelismo entre la fuera y Argentina. ¿Por qué sentís vos que en la dirigencia política argentina no tenemos, digo la dirigencia política argentina determinante, no tenemos personas de la talla de un Enrique Cardoso? Y a nivel de intelectuales argentinos lo mismo, es decir, entrevistaste a lo mejor del mundo, ¿qué paralelismo podés hacer con los intelectuales argentinos? A ver, les cuento una infidencia, si querés, Carlos, arranco por el final. Una de las premisas de este libro fue no entrevistar a argentinos. Me lo impuse a mí mismo, ¿eh? No hubo ninguna bajada de línea, nada. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque quería buscar nuevas ideas, nuevos nombres, para, si querés, refrescar el diálogo aquí en Argentina. ¿Suena pretenicioso? Sí. ¿Y soy arbitrario? Sí. Pero el motivo mío era, habitualmente hay algunos nombres que se repiten cuando queremos entrevistar a los intelectuales argentinos. Yo lo que me planteé era, y si aprovecho esta oportunidad, así como la cuarentena nos impuso una pausa acá, que todas nuestras agendas volaron en pedazos, los viajes, compromisos, charlas, todo, yo lo que tomé como hipótesis era decir, probablemente afuera también, los que están en España, en Italia, en Inglaterra, en Francia, las agendas volaron, con lo cual ahora tienen tiempo libre y están confinados en sus casas. Este es el momento para tratar de ir a buscarlo. Y resultó cierto. Entonces, número uno, ese es el motivo en realidad porque yo no entrevisté a algunos argentinos. A la única que entrevisté fue a Delia Ferreira Rubio, pero por doble circunstancia. La primera, presido en un organismo internacional, una ONG internacional, Transparencia Internacional, y dos, porque no estaba en la Argentina, estaba en Berlín. Es decir, ya tenía doble causal para ponerla afuera. Ese es un eje. Y segundo, sí, hay una, no sé si notable, pero por lo menos parcial diferencia en los temas de interés en el extranjero que acá. Afuera yo percibo, por ejemplo, algunos temas que se suelen tocar, que aquí no. Ejemplo número uno, cambio climático. Yo lo reconozco también con un mea culpa. Yo no le prestaba atención al cambio climático. Es decir, sí creo que existe el cambio climático, y sí creo que es algo que tenemos que corregir. Pero al mismo tiempo, yo me lo tomaba como si fuera algo a largo plazo. Como si, bueno, este es un problema que nos podemos irlo resolviendo, que lo iremos acomodando, y que bueno, ahí vamos. Y cuando vemos, por ejemplo, que en este libro, supongamos, lo digo a ojo, 20 de los 25 entrevistados te dicen ojo con el cambio climático, porque no solamente es importante, sino además es urgente, y lo que parecía para 2050, se están acortando los plazos, y ya es para 2030, es decir, que de acá a 10 años nos vamos a dar un tortazo, y ya cobra otra gravedad. Ese es un ejemplo. Lo mismo que lo que percibo es afuera, hay una mirada más amplia, por ejemplo, sobre el eje multilateral, sobre las jugadas que involucran a múltiples países, bloques regionales que van subiendo y bajando, entonces dicen, ojo, porque si viene China, hace esto en Asia, y entonces esto impacta en África, que esto subese en Europa, y esto genera un impacto en Estados Unidos. Y ese tipo de visión panóptica no lo veo tanto, no quiero decir injusto, hay algunas personas que sí, pero no lo veo tanto en la Argentina. Hugo, Marta, vos querías, dale. Sí, sí. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, Hugo, por ahora. Pero sí quiero hablar del libro para recomendarlo muy fuertemente, porque cuando uno ve el título, cuando uno ve la tapa, dice pausa, y voy a hacer una pausa para leer cosas que tienen que ver con el COVID, que es lo que yo quiero olvidar y dejar de lado, y uno se mete ahí, y es una pausa maravillosa. Y eso tiene que ver, no solo con los personajes interesantísimos que vos entrevistás, de distintas nacionalidades, distintas profesiones, distintas edades, hombres, hombres, sino con la inteligencia con que has hecho el encuadre. Y rescato fundamentalmente la presentación que haces de cada uno de ellos, que además terminás diciendo que todos te mostraron un gran don de gentes, pero vos fuiste el que supiste apreciar ese don de gentes, por eso quiero felicitarte, y además decirte que al leer esas cosas que vos usás como introducción para cada uno de ellos, más allá del currículum, que eso está en cualquier lado, pero lo que vos pones ahí lo tenés solo vos en lo que supiste hacer con ellos. Y a mí me surgió una cosa de, me genera ternura, ternura, leer cada una de las presentaciones que vos haces con una palabra que lo define, ya sea distopía, hija, prisioneros, desafío, lo que a vos te llamó la atención de cada una de esas entrevistas. Y bueno, esto quería decírtelo porque es mérito de todos los que entrevistaste, pero fundamentalmente tuyo. Y no queremos que te tengas con las entrevistas, en esta pausa hay solo 25, pero queremos muchas más. Muchas gracias. Y después te voy a hacer una pregunta. Yo te cuento sobre eso, Marta, por qué incluí para quienes, los oyentes, el libro es de cada entrevistado hay primero con si fuera una suerte de punteo de su currículum, luego es esta suerte como de mínima introducción, luego la entrevista y por último esa pregunta final en la cual abre un juego a distintas actividades, libros, películas, serie de televisión. ¿Por qué hice esa pequeña introducción, esa ventana? Porque usualmente nosotros los periodistas, cuando por ejemplo te juntás con tus amigos, ¿no? Y vos decís, vos sabés que vengo de entrevistar a, supongamos, Fernando Enrique Cardoso, y te dicen, ¿eh? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Vos no le decís el gran título, me dijo que Inglaterra tal cosa, vos le decís, vos sabés que el tipo es un genio, vos sabés que el tipo tal cosa, o vos decís, por el contrario, este. Entonces, lo que me pareció fue de honestidad intelectual, tratar de mostrarle a los lectores un atisbo de la verdadera sensación que me dejaba, o que por el contrario disparó la entrevista. Entonces, salgo, por ejemplo, del libro Ángeles Mastreta, que cuando ella en su libro clave, que es Arráncame la vida, arranca, ella empieza ese libro con una frase, que cuando yo a su vez inicio el Zoom, le tiro esa frase, ella la pesca al vuelo, me lo retruca, y automáticamente, en menos de 10 segundos, estábamos riéndonos a carcajadas. A partir de ahí la entrevista fluyó Repetí la frase, Repetí la frase que no todos la saben. Ay, no me acuerdo ahora, no, no, no. Ah, no te acordás, no, pensé que te acordabas, no importa. Bueno, todo sale, Arráncame la vida. Exacto, entonces, empieza con un disparador, y por ejemplo, en el caso de, mencionaron antes, Fernando Enrique Cardoso, si yo tuviera que juntarme con mis amigos, me dijeran, ¿y qué tal Fernando Enrique? Yo lo que diría es, un genio, uno de esos genios con los cuales muero por poder irme a la casa, tocarle timbre, caerle con unos quesitos y un vino, y decirle, servirle vino, decirle, hable maestro, y yo limitarme a cortarle queso y servirle vino para que él siguiera hablando. Entonces, me parecía injusto no contarle a los lectores lo que yo le diría a mis amigos sobre Fernando Enrique Cardoso. Una de las frases que subrayé de tu reportaje a Fernando Enrique es, no se llega lejos sin un horizonte de esperanza. Y esto es lo que nosotros acá desde el programa insistimos tanto, tenemos tres pilares, palabra, acción y esperanza. Sobre todo, esperanza. Y me parece buenísimo. Y me parece buenísimo. ¿Sabés qué le agrego? Yo tengo de cada entrevista anotado como si fuera una idea a fuerza, y la de Fernando Enrique Cardoso es esa. Buenísimo. Buenísimo. Hay un comentario que también le redondea la nota de color, porque hay veces que no se hablan de estas cosas de los libros, y te quiero hacer una pregunta más de fondo, pero el comentario que haces de Delia Ferreira Rubio, conociendo la Delia como la conocemos los cuatro, me pareció también muy tierno. Porque efectivamente Delia, siendo presidente de Transparencia Internacional con una larga trayectoria y no viviendo acá, es cordobesa, 100% cordobesa. Y eso es lo que vos destacás, y ella te lo agradece, y se queda muy impactada y emocionada. Entonces, yo me imagino, y te iba a hacer una pregunta, pero no me puedo privar de esta, el enriquecimiento personal y el placer que te ves haber sentido con esto debe ser extraordinario. Además, destaco otra cosa, ya que decís la tonada cordobesa de Belia Ferreira Rubio, amiga de todos acá, Las zapatillas de Angelina Jolie. Sensacional. Esa le estrabó la entrevista. Ahí se le estrabó la entrevista. De hecho, en eso, te iba a decir algo y me olvidé. Bueno, no importa, te iba a decir algo, Alejandro. Por ahí vinculado con el acento cordobés o no sé qué. Sí, no importa, no importa, porque no me olvidé. Ah, no, sí, esto, que vos decías lo de las oportunidades que dieron. Esto yo lo tomo, ¿sabés qué? Como una oportunidad maravillosa y suena horrible decirlo en estos momentos, ¿no? En los cuales mucha gente está sufriendo y yo no soy estúpido. Millones están sufriendo, millones pasarán hambre esta noche, millones han perdido empleos y yo, aún así, sé que soy un privilegiado porque yo en este momento sé que integro la ínfima minoría que tiene techo, salud, trabajo, familia y un salario a fin de mes. Soy un privilegiado. Más aún, yo he tenido la oportunidad maravillosa, y por eso suena muy raro decir, utilizar el adjetivo calificativo maravillosa en estos momentos, pero yo he tenido la oportunidad desde este escritorio donde ahora estoy hablando con ustedes, de entrevistar a algunas de las cabezas más brillantes del planeta y en definitiva durante los últimos siete meses recibir clases particulares de ellos. Entonces, sé que soy un aventajado porque en definitiva el tener la oportunidad de que, por ejemplo, los mejores historiadores, psicólogos, filósofos, pensadores, geógrafos, epidemiólogos de este mundo que hayan dedicado una hora para darme sus ideas, visiones, sugerirme libros, películas, es un lujo y lo sé. Entonces, por un lado soy un afortunado y por otro lado también implica una suerte como de compromiso u obligación moral. Entonces, eso también me ha llevado a que yo tenía que prepararme para cada entrevista para poder estar más o menos en una situación aceptable para cada una entrevista porque yo lo que no podía hacer era un papelón. Entonces, eso llevó también a como un segundo viaje. Yo tengo ahí pilas de libros que he comprado para prepararme para cada entrevista y además después de cada una de las entrevistas comprarme los libros que ellos recomendaban. Entonces, un doble viaje. Para mí fue increíble. Yo quiero hacerle una pregunta un poco más concreta. Hugo es un gran periodista de investigación, tiene una participación activa para Map Papers, ahora Finds and Files, investigaciones que el común de la gente ha leído por ahí, bueno, para Map Papers, claro, sí, lo acusaban a Macri que tenía plata afuera, es como esa visión corta, ¿no? Ahora, yo ir rápidamente junto a esto, todos tus entrevistados o casi todos respaldan, obviamente, no hay mucha duda, el rol del Estado para salir de la pandemia, no hay otra alternativa. Los Estados han gastado y gastan fortunas incalculables para tratar de paliar los daños. Esas sumas gigantescas tienen que salir de algún lado. Y en paralelo, tus investigaciones, por eso, y no hablemos de la raíz de todos los males, libro, como yo siempre digo, si querés ponerte al borde de esa zona absoluta, tenés cuidado al leerlo, porque es terrible la investigación sobre la corrupción y va mucho más allá de todo lo político, la grieta y lo partidario del sistema. Entonces, uniendo todo esto, digo, ¿habrá alguna chance de que esos miles y miles, ese tercio de los dineros del mundo que está en los paraísos fiscales, que viene de la corrupción, de la evasión, de la mafia, los 300 mil millones de argentinos que andan dando vuelta por ahí de dólares, ¿habrá alguna chance de que algo de esos recursos pague esta crisis? En el corto plazo yo no lo veo posible. Solamente en un trabajo que puede tomar décadas, creo que podremos ir avanzando paulatinamente sobre paraísos fiscales, sociedades offshore y la evasión a escala planetaria. En el corto plazo, no. Y por tanto, a su vez, lo que muchos de estos entrevistados hablan, por ejemplo, los grandes economistas, ¿no? Desde Jeffrey Sachs, por un lado, hasta Ha Shun Chang y pasando por Thomas Piketty, ¿sí? Lo que te hablan es de una enorme, enorme montaña de un deudamiento público que según cómo se jueguen las cartas te pueden llevar a su vez a un default en cadena de los estados soberanos y por eso muchos te hablan acá de un horizonte muy peligroso, muy inestable, en el cual esto puede llevar a una situación entre mínimo un amesetamiento económico y máximo una debacle económica que muchos te lo... Si querés, una discusión que hubo entre los entrevistados era cuán grave era esta crisis. Y entonces cuando se ponían a... veías como a comparar lo que cada uno sostenía decían hay algunos que dicen esto es lo peor que hemos vivido desde por lo menos fines de la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial que dejó ruinas a Europa otro va más para atrás y te dicen mínimo el crack financiero del 28 otro más atrás 1918 con la gripe española y otros te dicen más atrás hasta la última gran crisis financiera del siglo XIX allá por 1890 con lo cual si la discusión entre los que sí saben es si esto es lo peor de las últimas siete ocho o doce décadas es porque el tortazo que viene es muy muy grande y por el... Además yo creo una de las cosas distintivas de esto es que es la primera gran crisis realmente global ¿no? Y acá es esto es la demostración de que estamos todos absolutamente interconectados con un dato adicional Marta que es cuando hablo sobre esto por ejemplo con Moisés Naim Moisés Naim dice hay una dificultad adicional en esta crisis que es cuando se mezclan las personas con las instituciones ¿por qué? porque 2008 por ejemplo estaba en aquel momento reacciona muy bien el G7 en la cual estaba te puede gustar o no pero estaba George W. Bush comparado ahora con Trump era campeón del mundo por ejemplo en la primera reunión del G7 cuando tenían que ponerse a evaluar los pasos a seguir lo primero que dice Trump es quiere imponerle al resto del G7 un comunicado para el propio G7 en la cual quería hablar del virus chino se terminó la discusión antes de comenzar porque ninguna de las otras potencias quería firmar un comunicado de ese tipo uno y dos porque el G20 mientras que en el G20 tenías en el 2008 al frente del G20 como presidente pro-témpore a Gordon Brown vos ahora tenés al máximo referente de Arabia Saudita que a su vez tiene pedido captura internacional acusado del asesinato de Khashoggi con lo cual ¿quién corno quiere reunirse con una persona que está acusada de asesinato? nadie con lo cual no tenés ni el G7 ni el G20 para reaccionar ya se te empieza a complicar Hugo tengo que leer un mensaje que tenemos en la ubicasa autista Logioco oh sí Bautista un amigo Bauti estuvo con nosotros un gran experto en mediación y en conflictos de paz y nos pone mensaje Hugo tiene la rigurosidad y ecuanimidad de los grandes periodistas sumada a unas lentes profundamente humanas lujazo de invitado Mercedes me va a matar Marta me va a matar porque está levantando la mano dale vos y cierra Mercedes dale bueno le prometimos a Hugo un tiempo y ya nos pasamos yo quiero hacerle a Hugo una pregunta es muy difícil muy difícil y la tengo que leer la tengo que leer a ver dado que millones de argentinos están forzados a permanecer en sus casas desde que el gobierno dispuso la cuarentena el 20 de marzo que libros películas series de televisión o música les recomendaría leer mirar o escuchar para aprovechar este tiempo que hace usted en su tiempo libre lo que se dice en tu propia medicina a ver tu propia medicina libros primero aproveché para leer alguno de los clásicos que tenía pendientes el primero que encaré fue La montaña mágica de Thomas Mann espectacular segundo aproveché para leer y prepararme para estas entrevistas que estoy desarrollando con lo cual he leído libros de Hashem Chang hasta Daniel Kahneman o sea de todo he leído y la verdad que ha sido un lujazo tercero música Ricky Martin reíte pero a mí me encanta a mí me encanta bailar yo soy un zapato pero como estamos en mi casa aprovecho para bailar con ella y nadie me ve y cuarto conseguí en los días previos a que si viniera a la cuarentena al mismo tiempo que ofrecía desarrollar esta serie de entrevistas me conseguí una cinta de correr a mí me gusta correr a mí me gusta correr media maratones y maratones con lo cual lo instalé en el fondo de mi casa y estoy corriendo entre 40 a 45 kilómetros semanales así que he hecho todo eso pero dejame cerrar con esto los ingleses hablan de una bendición escondida reitero sé que soy un afortunado insisto con esto con lo cual yo puedo darme el lujo de remarcar esto que voy a decir la obra yo soy uno de esas personas que ha tenido la oportunidad durante esta pandemia y esta cuarentena de poder almorzar y cenar más veces con mi esposa y mis hijos que en los anteriores cinco años eso yo lo tomo como una oportunidad que me dio Dios hermoso hermoso Mercedes cerrala cerrala vos de las cinco seis personas mujeres que les hiciste imagino habrás hecho más entrevistas pero las que quedaron en el libro para la audiencia ¿cuál sería el testimonio la idea que vos querrías compartir en este momento de esas seis personas que vos entrevistaste muy variadas Marta habló de las zapatillas de Angelina Jolino pero bueno hay ahí mucho mucho material y muchas ideas y me parecería importante que vos comuniques alguna de ellas la que a vos más te impactó aquella que vos querrías rescatar te doy tres uno Isabel Allende habla como escribe una genia poetiza entonces en un momento me tira siendo periodista profesional me dice Hugo este es el tiempo de los héroes y los villanos y yo como periodista profesional que busco títulos digo gracias de inmediato ella agrega este es el tiempo para ajustar valores le digo ¿qué significa eso? ajustar prioridades este es un momento en el cual nos permite decir mirá que es lo importante vos mencionas antes a mi mamá a Mercedes yo lo que estoy extrañando es abrazar a mi mamá y mientras que lo hablo me emociono este domingo fue el día de la madre la fui a ver a cuatro metros de distancia yo parado en la vereda no le pude dar un beso entonces me decís mirá hoy por hoy ¿qué me importa más? ¿volver a viajar a Nueva York para dar clases en Columbia University? no pago por darle un beso a mi vieja nos vas a hacer llorar Hugo pero son las prioridades te demuestra cuáles son las prioridades es así entre una semana a Nueva York y darle un beso a mi vieja pago por el beso a mi vieja uno dos bueno le podés dar el beso a Nueva York bueno sí obvio dos Marta Nussbaum filósofa contemporánea brillante brillante y para cuando me estoy preparando para la entrevista percibo que me acaba de dar la entrevista poco después de que murió la hija la única hija muere de complicaciones quirúrgicas entonces cuando ella habla de cómo resurgir de las cenizas de cómo volverte a levantar de una cama no te habla de la teoría filosófica que te venga con Aristóteles está hablando de una mujer que acaba de enterrar a su única hija entonces el valor de las palabras que transmite esa fue una de las entrevistas que cuando terminó yo apagué el Zoom y me quedé sentado en la silla tratando de asimilar la enseñanza de vida que me acababa de dar esa mujer y ella ella es la que te dijo es tiempo para pensar ¿no? correcto y debemos aprovecharlo brillante y además lo dice ella y tercero la tercera mujer Ellen Johnson Sirlef una mujer increíble ex presidenta de Liberia uno de los países más pobres del planeta que tiene ministra tiene que escaparse de su país por un golpe de estado que mata todo el resto del gabinete ella logra escabullirse cuando finalmente el país se parece que se abre a la democracia vuelve asume ese riesgo compite gana la presidencia gana el Nobel de la Paz porque pacifica a su país guerra civil y lo logra pacificar con lo cual no estamos hablando de una grieta como hablamos acá de guerra civil en Liberia y cuando logra pacificar su país encima epidemia de ébola en Liberia no estamos hablando que tiene que lidiar con el ébola en Alemania con lo cual es una mujer que lidia con una guerra civil y con ébola en uno de los países más complicados del universo y en esas circunstancias ella remarca una y otra vez la importancia de la educación y de confiar en los líderes en el barro pero dice para que ellos a su vez confíen en vos vos tenés que liderar con el ejemplo entonces ella cuenta de que en un momento llaman a un hospital para tratar de lidiar con la ébola y no atiende a nadie se suben al helicóptero vuela y cuando están llegando al helicóptero empiezan a ver los cadáveres de las personas que intentaban llegar al hospital y mueren mientras que intentan acercarse aterrizan entran al hospital no había nadie porque estaban todos muertos médicos enfermeras todos muertos y aún así logra sacar adelante y resolver la epidemia de la ébola en un momento nos volvamos a llorar eso y yo Hugo dos cosas muy cortitas una la mitad de los oyentes se fue porque se fue a comprar el libro la segunda habitualmente nosotros vamos a una pausa nunca hemos postergado la pausa como en este programa para hablar de pausa muchas gracias a vos hermosa la entrevista conmovedora el libro es una maravilla y realmente no puede quedar nadie sin leerlo gracias por el libro también muchísimas gracias un abrazo grande nos vamos a la pausa gracias ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 si sos amante de las burbujas y hoy te vas para una binoteca te vas para un supermercado y querés buscar el bianchi estrella extra brut bueno no te sorprendas si lo ves con una imagen diferente con una estrella diferente ¿por qué? porque me acaban de contar de la bodega que realizaron un completo restailing de uno de los espumantes más conocidos de la bodega le han aportado estética visual dinámica energía y modernidad es lo que me dicen y así tal cual te lo estoy contando bueno ya estás avisado este lindo 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 y sabroso extra brut que tiene chardonnay y pinot noir bueno acaba de cambiar un poquito la imagen y seguramente cuando vayas a comprarlo vayas a buscarlo te va a impactar esa nueva estrella que es la nueva imagen del espumante de bodega bianchi omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 Alejandro te escuchamos yo no sé si mis compañeros no si sé mis compañeros sienten lo mismo qué placer haber podido charlar con esta tranquilidad con esta distensión y con alguien que tuvo esta experiencia maravillosa además de ser un extraordinario periodista Hugo verdaderamente es un gran ser humano pero porque además es un encanto de persona tal cual tal cual bueno antes de que se nos vayan los 10 minutos que nos quedan queremos escucharnos a Marcelo de Jesús porque dentro de dos semanas exactas hay elecciones en Estados Unidos vamos a ir tirando el primer dato va a haber una cobertura en directo de al derecho y al revés de esas elecciones así que lo escuchamos a Marcelo contándonos qué pasa por allá hola Alejandro Marta Mercedes Carlos continuamos hoy con el seguimiento de las elecciones en Estados Unidos este jueves será el debate entre Trump y Biden y según uno de los asesores de Trump el presidente intentará evitar las interrupciones a Biden veremos los jornalistas dicen que el debate igualmente no tendrá mucha influencia para convencer a los votantes porque de hecho ya hay 10 millones de personas que votaron sea en forma presencial o sea por carta al día de hoy las encuestas no han cambiado siguen mostrando una ventaja de doble dígito para Biden pero veamos los desagregados en la distribución por grupo etario Trump está perdiendo ventaja en dos sectores importantes las mujeres blancas sin educación superior y los seniors y en el desagregado por estados que es muy importante porque como dijimos en esta columna y se vio en la última elección uno puede ganar la elección de votos nacional pero perder en la cantidad de electores entonces ¿qué estados hay que mirar que puedan decidir la elección? hasta hace tres meses se pensaba que había cuatro estados para dar batalla Pensilvania Michigan Wisconsin y Florida pero ahora el ascenso de Biden ha puesto cuatro estados más que están en duda Carolina del Norte Georgia Arizona e Illinois otro aspecto a tener en cuenta es ¿cuánta gente va a ir a votar? porque las encuestas muestran una gran ventaja de Biden pero eso no significa que se vaya a traducir en votos por otra parte y como venimos diciendo en esta columna Trump trata de sacar al virus de la agenda pública pero no le está yendo bien el sábado hubieron 59.000 casos más en el país que de alguna manera lo alejan del voto republicano y el promedio de la última semana fue de 50.000 casos diarios pero además mientras Trump sigue mostrando se sigue mostrando en los actos proselitistas sin barbijo menospreciando la importancia del virus por otro lado el deporte más popular del país el fútbol americano muestra todo el día del domingo más tres veces por semana que todos los que no están en la cancha están usando barbijos y que si no lo hacen están multados o sea el más popular de los deportes de alguna manera envía un mensaje contrario a Trump Trump sigue muy agresivo a los actos proselitistas una analista del centro político del Gaucher University señalaba que su impresión Trump no quiere ampliar la base de votantes sino que busca profundizar dentro del propio perfil de votantes o sea hay más simpatizantes de Trump que no votaron la última vez y que deberían ir a votar esta vez ese sería el objetivo de Trump un aspecto del que se ha hablado mucho es si Trump hará juicios para cuestionar los resultados de las elecciones en caso de perder pero lo que no se sabe tanto en la Argentina es que las batallas electorales ya comenzaron tanto por republicanos como por demócratas sea para determinar si los votos por correo deben recibirse hasta el día de la votación o en fecha posterior o cuántos lugares para votación anticipada debe haber por condado etcétera y de hecho la Corte Suprema va a tomar audiencias en 10 días en dos casos que ya pasaron por las cámaras de apelaciones los dejo hasta la próxima columna donde veremos los últimos pasos para esta elección bueno la verdad que las columnas de Marcelo siempre son muy precisas muy informativas y anticipábamos que nos vamos a dar un gusto no por nada la elección de Estados Unidos es tan importante para el mundo entero vamos a estar haciendo dentro de nuestro horario una cobertura porque ya a las 7 cuando empezamos cierran las mesas en la costa este las de la costa oeste tardan otras 3 horas más por la diferencia horaria así que vamos a estar con Marcelo posiblemente charlando del tema si les parece yo tengo un tema y nos quedan unos minutos una columnista una conductora de este programa escribió un artículo sumamente interesante y el título es Silvia Sarabia una mujer maltratada más el domingo el domingo fue el día de la madre y uno de los temas que para mí son cruciales en un día como el de la madre remite a la igualdad de género a la discriminación que sigue vigente a la violencia que nos sigue aterrorizando ni una menos sigue siendo una consigna fundamental y yo quiero que Marta explique porque Marta escribe esta columna sobre la mujer asesinada por su esposo hace pocos días y rememora otra que escribió hace casi 30 años contanos Marta bueno pero primero eso es la parte del revés de la conmemoración del día de la madre dejame empezar por el derecho rapidito y el derecho es que y tengo apuntes del derecho y tengo apuntes del revés ay se me cayó la hoja perdón esto es parte del show estaba todo preparado todo preparado esto proviene de la antigua Grecia porque Rea Rea con H intermedia no sin H era madre de algunos dioses y entonces se honraba la madre de los dioses etcétera lo voy a hacer rapidito y con el luego con el paso del tiempo con el cristianismo se comienza a honrar a la Virgen María ¿no? y en Inglaterra es cuando se toma otra vez esto de honrar a la madre y en 1865 una activista que se llamaba Ann Harvis una activista por la paz etcétera es la que hace reuniones para que las madres se junten y hablen de temas de actualidad fíjense ustedes 1865 en adelante luego cuando esta señora muere su hija su hija esta señora mueve en 1905 su hija Ann Harvis continúa con esto y logra que el gobierno de Estados Unidos decrete el segundo domingo de mayo que eran las reuniones estas día de la madre y esto se extiende a partir de allí hacia todo el mundo en Argentina en Argentina es a partir de 1932 y por qué en octubre cuando en casi todos los países es en mayo en Argentina es en octubre en conmemoración del día de la virgen porque el día lo instituyó un sacerdote de en Luján de Cuyo en Mendoza y a partir de ahí bueno todo lo que sabemos hasta llegar a este último domingo que tuvimos el día de la madre y que quienes somos madres abuelas pudimos ver escuchar abrazar en algunos casos en otros no a nuestros a nuestros hijos a nuestros nietos disfrutar de de eso que son como veíamos con Hugo las cosas más importantes o que uno más valora en este momento el afecto la piel la mirada ¿no? bueno esto es el derecho esto era todo para no hablar de tu artículo pero ahora habla de tu artículo no ahora voy a ir al revés el revés de todo esto es que desde el 2015 en Argentina ha habido 1250 femicidios 250 por año uno cada 29 horas el 74% de esas mujeres asesinadas son madres un niño dice una de las estadísticas un niño cada 29 horas pierde su madre por femicidio 3500 niños perdieron a sus madres en los últimos 11 años y esto nos lleva a este caso reciente que vos mencionabas que tuvo gran repercusión que muestra que los femicidios el maltrato a la mujer no distinguen clases sociales no distinguen escolaridad no distinguen países no distinguen provincias y es un flagelo que hay que combatir y yo cuando esta noticia nos sorprendió a todos recordé un artículo que escribí hace más de no hace casi 30 años referido a Diana y Diana la princesa la princesa Lady Di y no pude disociar esa situación con la de Silvia Sarabia aquel artículo que escribí se llamaba Diana una mujer maltratada más y este título que no hace más que repetir aquel artículo fue Silvia Sarabia una mujer maltratada más creo que esto es un un llamado de atención hacia hacia todos porque cuando hay una mujer maltratada hay un círculo de complicidades que se cierra victimizando aún más a la mujer y entonces lo que hay que hacer es escuchar a la víctima acompañar denunciar para terminar con este flagelo y hay una línea a nivel nacional que es la 144 que hay que utilizar en situaciones de emergencia yo creo que es un cierre de programa impecable nos quedamos sin tema musical prácticamente teníamos igual yo lo voy a mencionar porque verdaderamente tiene que ver con el programa pensamos en cerrar con Blowing in the Wind el extraordinario tema del premio Nobel de literatura Bob Dylan el primer premio Nobel cantautor hace 58 años Bob Dylan decía cuántos caminos debe recorrer no digamos un hombre digamos un ser humano antes de llamarlo tal o cuántos mares debe navegar una paloma blanca antes de dormir en la arena y decía cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre o cuántos años pueden existir deben existir algunas personas antes de que se les permita ser libre o cuántas veces puede dar vuelta un hombre su cabeza y fingir que simplemente no ve y todas esas preguntas que hace Bob en el año 62 siguen vigentes pero la respuesta como solemos decir con la esperanza que la que siempre nos habla Marta está flotando en el viento así que vamos por ella les mandamos un abrazo a todos derecho y revés estas preguntas que vos decís son parte del derecho y el revés podría ser pero lo que en realidad está flotando en el viento no será el virus bueno no dejemos mala onda la prometemos para la semana que viene le vamos a dar paso a Voces y Memorias con Hernando Ori y nos vamos en horario un abrazo para todos